Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día Del Libro de la Sabiduría, capítulo 3, versos 1 al 9 Las almas de los justos están en las manos de Dios, y no los alcanzará ningún tormento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia, y su salida de entre nosotros una completa destrucción. Pero los justos están en paz. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad. Después de breves sufrimientos, recibirán una abundante recompensa, Pues Dios los puso a prueba, y los halló dignos de sí. Los probó como oro en el crisol, y los aceptó como un holocausto agradable. En el día del juicio, brillarán los justos como chispas que se propagan en un cañaveral. Juzgarán a las naciones, y dominarán a los pueblos, y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Los que confían en el Señor, comprenderán la verdad, y los que son fieles a su amor, permanecerán a su lado, Porque Dios ama a sus elegidos, y cuida de ellos. Palabra de Dios, te alabamos Señor.